¿Qué pasa, Ibe? ¿Por qué estás tan agresiva con nosotros? ¿Es que te fastidia que mi papi y yo vengamos de esta casa? Pues sí, definitivamente me fastidia. Y no tengo por qué callarlo. Por lo que veo tus reuniones con los cristianos, no te han servido para nada. Porque en lugar de estar más gentil, estás groserísima. Me disculpas que no te pueda seguir atendiendo, pero tengo demasiadas cosas importantes que hacer. Cada día se me hacen más insoportables. Que Dios me perdone, pero no los aguanto. ¿De quién se está hablando, señorita Ibe? De don Laurentino y su hija iluminada. Que se la pasan de casa en casa inventando cuentos. Son unos cara dura. ¿Va a salir? ¿Al colegio? No. Voy a la casa de Guillermo Aguirre. Es que estamos ensayando unas canciones que vamos a presentar este fin de semana. ¿Qué irán a ser los gemelitos? Yo pensé que usted iba a acompañarlos al colegio. Lo más posible es que doña Perfecta no pueda ir a esa reunión de padres de familia. Ay, Teresa, si pudiera lo haría con mucho gusto. Tú sabes que me preocupo mucho por ellos. Lo que pasa es que ya tengo un compromiso con los muchachos y no puedo fallarles. Entre los alumnos más destacados de esta clase, tengo el gusto de informarles que por compañerismo y disciplina, la niña Patricia Giraldo ha sido seleccionada como la mejor. ¡Felicitaciones, Patricita! El papá o la mamá de Patricita, haga el favor de acercarse y colocarle la medalla a su hija. Y en este mes, el niño más sobresaliente y con las más altas calificaciones, o mejor dicho, los niños más destacados son los hermanos Felipe y Dubán Blanco. ¡Felicitaciones, muchachos! De verdad que estas medallas son muy merecidas. Se han esforzado bastante por conseguir el primer puesto. Y como la abuela de estos alumnos no pudo venir porque está muy ocupada, como también sus demás familiares, yo colocaré las medallas a este par de huerfanitos. ¡No somos huérfanos, profesora Judy! ¡Claro que lo son porque su papá está muerto! ¡Pero nuestra mamá está viva! ¡Igual que si no existiera! ¡Ella nunca se ha presentado a estos eventos! Así que no tiene ningún derecho a representarlos. ¡Se equivoca, profesora Judy! ¡Mamá! Porque yo sí tengo derecho sobre mis hijos y he venido para acompañarlos. Dame esas medallas. Dame esa medalla. Dame esa medalla. No, francamente lo que me está contando no me interesa No debía molestarse en ir a buscarme hasta la fábrica Pero doña Perfecta, es que estamos hablando de la inauguración de ese hotel que queda en la calle principal del pueblo Ay, pues que Justino Briñón haga lo que le venga en gana con su dichoso hotel A mí ni me va ni me viene que lo inaugure esta semana Además, venían hablando del tal hotel desde hace tiempo Lo raro es que solo hasta ahora lo pusieron en funcionamiento ¿Sabe que ya están distribuyendo las invitaciones? Me enteré porque al alcalde le llegó una A mí no me ha llegado nada y me imagino que a usted tampoco ¿Y usted cree que yo me voy a ofender por eso? No, yo me ofendería por lo contrario Sería el colmo que ese viejo y Alicia Guardiola tuvieran el cinismo de mandarme una invitación Pues yo sí me siento muy agraviado, doña Perfecta Porque tanto usted como yo somos personas muy importantes de este pueblo y ellos deben entender... Pero, Valentino, no me siga hablando de esa gente ni de sus negocios porque no me importa Y perdóneme que yo voy de afán al colegio de los niños ¿Y qué va a hacer en el colegio, doña Perfecta? Debería estar allá desde hace horas porque hoy es la reunión de padres de familia y la entrega mensual de calificaciones Pero mi junta se prolongó muchísimo y solo hasta ahora me pude escapar Pero ya esa reunión se debió terminar porque es casi mediodía Ay, Dios mío, bendito, usted tiene toda la razón Mis pobres muchachitos se deben sentir completamente abandonados Y por qué no nos encargó a Iluminadita y a mí Cuando sucedan estos casos no dude en llamarnos Usted sabe que somos sus mejores amigos y estamos dispuestos a reemplatarlo cuando guste Además de que adoramos a esos mocositos Por ellos estaríamos dispuestos a hacer lo que sea Qué bueno que hubieras venido Es el mejor premio que podemos tener Te lo juramos Sí, fue mejor que si hubieran venido el abuelo o la tía Ide No digan eso, por favor Recuerden que ellas los han cuidado siempre y los quieren mucho También deben ser importantes para ustedes Sí, pero más importante eres tú Porque eres nuestra mamá Nosotros queríamos que todos los alumnos te dieran Eres la mamá más linda de todas Seguro que nuestros compañeros ya nos tienen mucha envidia Sobre todo Beto Que siempre nos humillaba diciéndonos que no teníamos mamá De verdad que les felicito por sus hijos, señora de Blanco Es increíble el adelanto que han tenido en los últimos meses Después de haber perdido tantas clases No me esperaba menos de ellos No es porque sean mis hijos Pero son unos niños muy capaces e inteligentes Sí, sin lugar a dudas Estos angelitos son bastante peculiares Yo estoy contenta de ellos Más contentos nos encontramos nosotros No por las medallas ni por el primer puesto Sino que por fin tenemos a mi mamá al lado Ahora nosotros no la cambiamos por nadie Porque tenemos a la mamá más linda Tienen toda la razón para sentirse muy orgullosos de su mamá Porque en realidad es una señora bastante hermosa ¿No es así, profesora Juli? Así, sí, sin lugar a dudas, señor director Es una señora muy hermosa, entre otras cosas No se puede comparar con ninguna de estas otras madres Porque está fuera de lo normal De eso estoy plenamente convencida ¿Se va para el pueblo, don Diego? Sí, querubín Esta noche pienso pasarla en la casa del pueblo Porque no puedo alejarme mucho de mi familia Uno nunca sabe las cosas que se puedan presentar por allá No había querido salir de aquí Como si estuviera huyendo de algo Posiblemente de ella De Alicia Guardiola Sí, es posible que esté huyendo, querubín Pero no porque me falten las ganas de verla Sino porque me preocupa muchísimo su reacción Y la respuesta que pueda darme Es mejor que le dé la cara al asunto, don Diego Y cuanto antes, mejor Tienes razón, querubín Bueno o malo Es preferible saber a qué tenerme con ella Espero que cualquier cosa que ocurra Sea para el bien de todos, don Diego No le hagan fuerza a las cosas Deje que todo salga como tiene que salir Bueno, cuando yo vi aparecer a esa mujer en el estalón Les juro que se meló la sangre en las venas No podía creer que esa mujer se hubiera atrevido A parecerse como si fuera la dueña de los gemelos blancos Es que es una descarada, definitivamente Está tomando vuelo Aprovechándose de que doña Perfecta está muy ocupada con sus fábricas Y no puede dedicarle todo el tiempo al par de mocosos Ay, debe estar muy convencida Sobre todo ahora que van a inaugurar ese hotel Que le arrebataron a don Hipólito Rebocho Ahora quién se la va a aguantar dándoselas de importante Porque claro, como el loco ese no es capaz de dar la cara Seguramente ya va a administrar el negocio Ah, no, y lo peor de todo es que está ayudada por Por gente que debería estar en contra de ella Como es Diego Blanco Eso no lo diga, profesora Judit Porque es cierto que Diego ha atendido algunas peticiones Pero de ahí a estar de parte de ella, no Además, en el fondo él la detesta tanto como doña Perfecta ¿La detesta? Ay, no se haga ilusiones iluminadita Si la detestara tanto, no la buscaría para hablar con ella ¿A usted le consta? ¡Claro que me consta! El domingo pasado Los vi hablando muy animadamente en plena iglesia Como si este fuera un sitio para visitas ¿Estás segura de lo que me dice, profesora Judit? Claro que estoy segura, iluminadita Los vi conversando muy confidencialmente Como si fueran grandes amigos Y esto no es para sostenerlo, ¿no? Pero yo presiento que esos dos están entendiendo Pero usted debería comentarle eso, doña Perfecta ¿Quién? ¿Yo? Ay, yo me voy a meter en problemas Ay, no, yo soy una persona que obra muy sabiamente Para no meterse en dificultades Ver, oír y callar, ese es mi lema Pues en este caso convendría que usted fuera Un poco imprudente, profesora Judit Para que se conozca la verdad Yo estoy convencido de que doña Perfecta sabría agradecérselo De lo contrario, usted quedaría como una encubridora Eso no lo dude, profesora Judit Cuéntele todo lo que sabe sobre los niños y sobre Diego Si usted no lo hace, lo hacemos nosotros Yo francamente no entiendo qué fue lo que vino a decirme, profesora Judit ¿Acaso no recibieron la excusa que yo les envié a usted y al director? Explicándoles el por qué no podía asistir a la reunión de padres de familia Claro que recibimos la excusa, doña Perfecta, es cierto Y por eso no hay problema Entonces, ¿de qué va a quejarse? A los niños pareció no haberles afectado mi ausencia Porque aquí regresaron muy tranquilos Gracias por ver el video Gracias por ver el video